Oh, trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos Seremos la generación, que cante de tu amor, Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor 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 Oh, trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos Hola promesitas, lo que tenemos para ustedes es maravilloso, adelante Tiger, chau chau Promesitas, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes Si promesitas, una semana más, pero no cualquier semana Ajá, es un domingo especial con una enseñanza particular Que nos traen los promesitas De manera que estemos muy atentos Y aprendiendo mucho Porque recuerden que este mensaje es de papito Dios Para todos, desde los más chicos hasta los más grandes Hola, soy Mariana y soy promesitas Sabes mami, tengo muchos amigos Que bueno Mariana, tener amiguitos es muy bonito Si, del colegio, de mi barrio y de mi familia Y te gusta tener muchos amigos Claro que me gusta, pero tengo uno muy especial Y como se llama Se llama papito Dios Y como es eso, cuéntame Claro, es que el me espera todos los días Tiene un plan de bien para mi, me ama Es verdad Mariana, tu si pusiste en práctica la enseñanza del programa pasado Claro mamita, cuando amo a Dios con toda mi mente y fuerza y mi corazón Descubro que Dios es mi amigo ¿Y qué te enseña ese buen amigo? Me dice que me ama y que puedo hablar con él todos los días sin pedirle cita O sea que está disponible 24-7, es decir, todo el tiempo Es verdad, lo que dice mi mami ¿Y entonces qué le dices a los promesitas? Que la mejor relación que pueden tener es con papito Dios Y que es nuestro verdadero Definitivamente, tener una relación con Dios es algo que no nos puede faltar Así es Tiger, y esa relación con Dios la podemos empezar desde pequeños Es algo que empezamos a construir como una casa Y al ir orando y conociendo a Dios, esta se fortalece Ajá, recordemos que orar es hablar con Dios Y leer la Biblia es conocer a Dios De esta manera nuestra relación se fortalece Y también lo conocemos más Porque recordemos que para tener una relación con alguien Se debe conocer, saber quién es, qué hace y dónde está Dios quiere relacionarse contigo Él te busca Hola Promesitas, yo soy Sebas y soy Promesitas Se preguntarán ustedes cómo tengo una relación con Dios ¿Y desde cuándo puedo tener esa relación con Dios? Pues bien, desde muy pequeño en mi caso lo he hecho Sí, claro, porque desde pequeño te hemos hablado de papito Dios Y me relaciono con él, aunque no lo vea Dios es espíritu y no lo podemos ver, pero sí sentir Y sabemos que está entre nosotros, aunque no lo podemos ver Y para eso toca tener fe Cuando confiamos en él, tenemos muchos beneficios Porque conocemos que él tiene cosas para nosotros Y que él lo puede llevar a cabo, es decir, lo puede hacer Como verán, es muy beneficioso tener una relación con Dios La invitación es a que tengan esta relación No importa que estés alejado de Dios O que lo hayas rechazado O que nunca te hayan hablado de Dios O por el contrario, que te hayan hablado, pero que te hayan hablado mal de él Atrévete a conocerlo tú personalmente Y así solo podrás saber tú quién es Dios Recuerda tu mejor relación con papito Dios Esa es la mejor relación que se puede tener ¡Chao, chao! Hola, promesitas Papito Dios es mi amigo En la vida tenemos muchas relaciones Y muchos amigos y personas que de una u otra forma tienen que ver con ti Ajá, amigos del colegio que de pronto se van porque cambian de colegio Amiguitos que conozco en algún sitio Puede ser donde practico un deporte O un amiguito que conocí donde tomo mi clase de música Y muchos de ellos se van de nuestras vidas Y luego llegan otros Hay amigos que dejan cosas buenas y otros que dejan cosas malas Y hay amigos que nunca fueron amigos Porque realmente fue una relación costa y limitada Pero mi único amigo con el que puedo tener una relación siempre Ese es papito Dios Puede que pelees con papito Dios porque él no te deja hacer lo que tú quieras Pero él siempre está ahí esperándote Está guardando ahí quieto De manera que vale la pena tener esa relación Hola amiguitos de Promesitas Soy Joan y soy Promesitas Yo les voy a enseñar cómo empezar una relación con papito Dios Qué bien Joan, es algo que muchos no saben hacer Debes pedirle perdón y reconocer quién es Dios Y déjalo entrar en tu vida de una forma sincera Él se alegrará mucho y te recibirá de una Luego empieza a leer la Biblia Así sabrán quién es papito Dios Conoce su voluntad, es decir, qué quiere él de ti ¿Y qué tiene para ti? Acércate a él hablando a diario con él Se obediente, quita la rebeldía de tu corazón Hablale en oración Pero también calla para que escuche su voz Y no dejes que nada ni nadie te aleje de él Es una relación que durará para siempre Si tú lo quieres Y así tomarás mejores decisiones Y irás en paz con alegría y ganas de vivir Y sabrás que papito Dios tiene todo lo mejor para ti en su plan ¿No te parece maravilloso tener a papito Dios dentro de tus planes? Y mejor aún, el que te tenga dentro de los suyos ¡Chao! ¡Qué buenos consejos los que da nuestra promesita! Tiger, ¿tú sabías que Dios es un Dios que se quiere relacionar con nosotros? ¿Quién lo dijera a mi lado? ¿Por qué siendo Dios tan poderoso y tan magnífico? Es que Dios es sorprendentemente humilde Claro Porque si nos da la oportunidad de ser amigos nuestros ¿Quién más? Claro Él no tiene amigos preferidos Ahora que lo pienso, mi lado Él sí es un buen influencer Es de esos amigos que nuestros padres nos dicen que son convenientes O sea que si mi mamita Gámez Julia Ve que yo tengo una buena relación con Dios ¿Me felicita? Así es Tiger, la harás muy feliz Estoy viendo que tener una relación con Dios Es bueno por donde se le vea Claro, recordemos que los apóstoles tenían una excelente relación con Jesús Sí, es verdad Tan buena que hicieron estar con Jesús Así, otros lo critican Es que Jesús fue el gran amigo de ellos Y fue tan amigo de ellos Que se los llevó con Él a vivir una vida eterna Para que te des cuenta que vale la pena tener una buena relación con Dios ¿Por qué? Ajá Hola amiguitos, soy Simón y soy Promesita Les quiero contar que Jesús fue amigo de Dios Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo también Vaya que familia tan especial Y así podemos ser todas las familias de la tierra, especiales Pero esto sucede cuando Dios es nuestro amigo Claro, porque Él me dice cómo actuar Y qué hacer en las diferentes situaciones De manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él Para que nos pueda dar instrucciones y así nuestra vida marche mejor La verdadera razón por la que Dios quiere ser nuestro amigo Es porque nos ama Claro, porque así podría guiarnos y ayudarnos y cuidarnos Exacto, y también porque al tener una buena relación con Dios Él nos dice de sus planes para con nosotros ¿Qué pasaría si tú no tienes una buena relación con nosotros que somos tus padres? No los conocería y no me podrían ayudar Así es Simón, y con Dios ocurre lo mismo Mami, qué bueno que hablamos de esto Ahora seré mejor amigo de Dios Y así Dios podrá ser mejor amigo tuyo Chao, chao, chao Cada vez que se pone más interesante este tema, Lau O sea que te gusta tener una relación con Dios Claro que me gusta Es más, me encanta Imagínate si no, saber qué quiere de mí Eso es maravilloso de Dios Qué bueno que lo digas Porque Dios se interesa por cada uno de nosotros Ajá, esa sí Esa es una noticia fantástica Casi nada Que Dios quiera que yo sea su amigo Ajá Y que tenga un plan de bien para ti En esta vida donde solo lo buscan a uno para favores Así es, Taya Yo sé que este domingo yo tenía cosas interesantes y buenas para mí Y no solo para ti, sino para todos Creo que voy a ser presidente del club de amigos de Dios De ese influencer Hola, soy Jero y soy Promesitas Hola, soy Julieta y soy Promesitas Y yo soy Janeta ¿Sabes? He aprendido algo Y es que Dios es mi súper amigo Claro, Jero El que no falla Y tiene grandes cosas para ti Sí Sin temor a equivocarme Diría que las mejores Wow, Jero Me parece maravilloso que digas eso De manera Promesitas que los invito a tener esa relación con Dios ¿Tú lo harás, Jero? Ya tengo esa relación con Dios Pero no sabía que fuera tan importante De manera que harás cambios en tu relación con Papito Dios Claro Y les contaré a mis amiguitos del colegio quién es el mejor amigo Súper Jero Y les contaré a mis amiguitos del colegio Lo único que siento es que por ellos ya no pensarán que yo soy el mejor amigo Encino que es Papito Dios Bueno, y ahora vamos a orar para que Dios nos ayude en este camino Cerremos los ojitos Te damos gracias Papito Dios Porque tú estás con nosotros Porque tú nos guardas Porque tú nos ayudas Y porque eres nuestro amigo Gracias Espíritu Santo Por ese gran amigo que nos has dado Amén Amén Chao, chao Chao, chao Escena 6 Creo que haré lo mismo que Jero ¿Qué dejar de ser tan presumido? No, regar la bola de que Dios quiere ser mi mejor amigo Mmm, eso me parece bien Mejor que bien, excelente Claro que sí, mi Lau No es que soy el director del Club de Fan de Jesús Hola Promesitas Soy Janet Hoy quiero hacerles un comentario muy especial Del tema que vimos Y es de la relación que debemos tener con Papito Dios Nosotros vimos que Papito Dios es nuestro amigo Y los amigos siempre quieren verse Quieren estar juntos Quieren hablar Quieren contarse secretos Quieren tener una comunicación excelente Contárselo todo De manera que con Papito Dios ocurre lo mismo Como aprendimos hoy Él es nuestro mejor amigo Y la mejor relación que debemos tener siempre es con Él Entonces, tenemos ventajas Las ventajas son que tú eliges el sitio donde te encuentras con Él Y eliges la hora Imagínate, Él tan importante Y sin embargo, tú eliges todas esas cosas Hay algo muy importante que debemos tener para esas citas Y es la Biblia Porque a través de la Biblia recordemos que Papito Dios nos habla Nos dice qué debemos hacer, en qué debemos obedecer Nos dice qué tiene para nosotros Y nos muestra su gran amor Entonces, no olvidemos tener a la mano la Biblia Él les contaba de unas ventajas y les quiero decir otras Quiero decirles que cuando somos amigos de Papito Dios Si tenemos esa excelente relación con Papito Dios Que debe ser diaria O sea, siempre, todos los días Así como cuando vamos al colegio y vamos a nuestros amigos Con Papito Dios también es igual Lo vemos todos los días Él nos guía en todos nuestros planes Nos corrige Nos muestra cuánto nos ama Nos atiende 24-7 Quiere decir todo el tiempo En la madrugada, en la noche, al mediodía Él es alegre, sincero Y siempre nos va a escuchar Algo importante No pelea con nosotros Así nosotros seamos unos peleones De manera que Adelante con esa buena relación Si ya la tienes, mejorala Y si no la tienes Dale Haz una excelente relación Chao, chao Pues con esas palabras de Jim Pues quedé convencido Bueno, si los convence Que los convence al Espíritu Santo Si es verdad Él sí que conoce a Dios Bueno, promesitas Recuerden que la mejor relación O amistad que podemos tener Es con Papito Dios Así es Chao, chao Papito Dios me ama Y es mi amigo Papito Dios me ama Es mi amigo Chao, chao